¡Leo Montero! Buenas noches señoras y señores, bienvenidos. Esto es Mejor de Noche, aquí estamos por la pantalla de Canal 9. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, por supuesto, a una campaña de difamación de Bebé Sanzo en mi contra. Como siempre, ¿no es cierto, Bebé? Sí, sí, sí. ¿Cómo es sí, sí, sí? Todo difamación. Claro, sí, sí. La verdad, hice oídos sordos. ¿Y lo de la foto cuál? La foto para ahí, ¿está la enfalvy? Sí, la foto para Instagram. Y sí, es mi palabra mágica. Me olvido y no puedo promocionar el programa en mi Instagram, que soy León Montero. Señores, me viste Siza Argentino como siempre, elegante sport. Me gusta decir elegante sport. Gracias a Malo Tedesco por el asesoramiento de Imagen como siempre. Hoy tenemos una jornada espectacular, increíble, la que ustedes ya conocen. Y viene siendo tipo miércoles, Noche de Curvas Peligrosas. ¡Eso! Así ha sido titulada por la Junta Médica de Mejor de Noche. Ellas son diosas, tienen un cuerpo increíble, son muy hot en todas sus declaraciones, lo que prácticamente nos permite tener una cartulina así de declaraciones con todas ellas. Una dice que cumplió todas las fantasías que se propuso y dice que ya no le quedan, así que hoy le vamos a proponer más fantasías. Otra dice que sus lolas son sensibles y que es muy gauchita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! La Martín Fierro le bate por ser tan gauchita. La tercera se peleó con chicas porque intentaban seducir a su novio. ¡Bien! ¡Brava! Bravísima, bravísima. No es de acá. Señoras y señores, estamos listos para presentar este trío de Curvas Peligrosas el Mejor de Noche. Un placer recibir a la señorita Claudia Cerdone, Celeste Muriega y Mimi Álvaro. ¡Bienvenidas, chicas! ¡Hola! ¡Hola, Claudia! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Mimi! ¿Cómo le va? ¡Hola, Celeste! ¿Todo bien? ¿Se pueden poner las tres juntas tipo Ángeles de Charlie? Que me gusta mucho, ¿verdad? ¡Qué linda, qué linda! ¡Bienvenidas, por favor, adelante! ¿Vamos a la foto? Sí, la sacaron así, pero siéntense como puedan y como quieran. No, 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 no. Recuerden que... Bueno, ahí está, es lo mismo. ¿Estás de chica? Vale, ya. Ya estamos. Sírvanse, por favor, un champancito porque vamos a brindar Mimi, vamos a brindar Claudia porque este programa se llama Mejor de Noche y siempre me gusta saber de entrada para cuántas cosas de la vida para ustedes es Mejor de Noche. Celeste. No mire a los costados. Yo sabía que no me tenía que sentar primera. No mire a los costados. No sabía. Es lo mismo porque no va a zafar ninguna. El orden es lo mismo. El orden de los faltores no actúa del producto. ¿Hay algo que re disfruto de noche? Tomar un té de hierbas antes de acostarme con mi pareja y sola también. Para mí arrancó un poco aburrido. Para los que no lo dijimos, o sea, viene Celeste. Bueno, me agarran de prevenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Plum. Che, ¿qué es un tecito de hierbas? Un té hierbas. Bueno, brindamos por el té de hierbas que es como tu momento ahí. Ay, qué horror. Pero es tu momento, te lo haces vos. Sí. No, o no. Le digo, che, papi, me haces un tecito. ¿Papi sería tu papá o sería Alejo? No, Alejo. Ah, a tu novio. Nos tratamos así, Mapa. Mapa. Oh, mira eso. Qué lindo. Qué lindo. Vamos a charlar de eso durante toda la noche. Muy especial. Mimi, ¿para cuántas cosas de la vida por qué brindamos? ¿Qué es mejor de noche? Eh, bueno, yo también estoy como ella, como té verde, un tecito verde y Netflix. Y Netflix. Bueno, sí. O sea, el tirri pintado al óleo. O sea, el tirri pintado al óleo. Nada, nada es mejor de noche que el tirri. O sea, son ocho años ya, convivencia, qué sé yo. Ya es mucho. O sea, ya lo que crees es tu momento. Sí, estoy más tranquila. Nosotros ya explotamos, todo lo que tenemos que explotar lo explotamos. Vamos a hablar de eso después, perfecto. Brindamos por ahora, brindamos por el tecito y el Netflix. En cambio, Claudia Cerdone va a sorprender y va a decir que mejor de noche es para... Yo tengo varios tips para mejor de noche. A ver, ¿para qué? Bueno, voy a empezar por lo menos. Dormir. ¿Sushi? Sí. ¿El sushi de día es como que no me gusta de noche? No, de noche sí, bien. Champancito. Sí. O cualquier alcohol. ¿De noche? De noche. Y obviamente sexo. ¡Guau! ¡Guau! Es una nueva obra que está haciendo Claudia Cerdone. Claudia que se llama Sushi, Champagne y Sex. Sí, Sushi, Champagne. Sushi, Sex y Champagne. Sí. Hasta acá pudieron escuchar los niños. Ahora vamos a ir al plato de protección al menor para empezar a desandar el camino de las barbaridades con las niñas. Así que niños, 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 a dormir, por favor. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Me gusta tenerlas así. Cada tanto hacemos noche de curvas peligrosas. Chicas así como ustedes que son exuberantes, hot, sexy para la mirada de los demás. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué los invitaron a nosotras? La primera pregunta que se me ocurre es si ustedes saben eso, sienten eso en la mirada del hombre para con ustedes. Sí, a veces sí, a veces no. Yo a veces siento como que soy medio nombrecito más, en algún aspecto. No sé por qué, pero a veces está bueno el hecho de, no sé, por ejemplo, cuando estoy en pareja, como que siento que soy la prohibida. Entonces nadie me da bola, nadie me escribe, nadie se me tira, digamos. O sea, vos decís que pasás por la calle y nadie se da cuenta. No, una cosa es mirar y otra cosa es que un tipo se te tira o te invita a salir o... Y es como que ya la vida nuestra está bastante exigida. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Vamos, empezamos con las reglas mimi. Las mimi rules. No, en serio, si ella sale y con su posición de que está de novia, olvídate, no se le van a atar. Ah, pero no se tiran a la pileta así nomás. Ya es como que el hombre huele. El hombre huele hasta cuando la mujer tiene calor. Claro. Pero yo no sé si me refería puntualmente a eso, Claudia. Me refería a decir... Ya se lo sentimos. Vos sabés que sos sexy, hot, sensual y que los tipos miran y que vendés eso. Yo me siento sexy, pero es real que los hombres por ahí se animan más en las redes sociales o en cualquier otra cosa que no sea directo, ¿entendés? Pero ¿por qué ustedes deben... Con barres. Por ejemplo, generás cierta inhibición en los pibes por quién sos. No sé si por quién soy, pero sí, yo creo que sí, que se inhiben un poco. No sé, es lo que yo siento. Yo lo siento mucho más a través de las redes sociales que por ahí con alguien directamente. Claramente. Claro. O quizá les contestás si se comen los mocos, qué sé yo. O sea, como que tienen un poquito ese miedito. Me gusta... Ya va arrancando la gente. ¿Llegás a ir al frente? Le contestás y... Ya salió una frase, se comen los mocos. Se van saliendo. Ya entramos al barrio. Les salió el oeste, claro. Claro, claro. Y por ahí si les contestás, ustedes son como... Tienen una figura como vasallante, a eso me refería. Claro, claro, claro. Si los hombres que han estado o que están con ustedes en este momento en pareja o no, son tipos de personalidad que saben con quién están. Sí, deberían. Mucho. Digo, deberían. Usted está de novia porque no tengo el gusto. Usted no. Acá con el Tiri, 8 años. Sí. Y acá con Alejo. Casi 3. Casi 3. Mirá cómo pasó el tiempo. Mirálo. Voy a Dubai. ¿Qué diría, no? Voy a Dubai, vuelvo. Bueno, voy para allá, venite. Bueno, el año pasado igual nos vimos 3 veces en el año. Uy. 3 veces. Bueno, así cualquiera dura 3 años. Es heavy. ¿Y qué tú hacías cuando él notaba? Yo en el baila. ¿Cómo te resolvía? En el baila notaba todos los días ahí. Vivía en el bailando yo. No nos veíamos todos los días la cara. No, Mimi quiere saber cómo resolvías la parte del tecito y hierbas por la noche. Mucho tecito. Mucho tecito. Están las redes sociales. Están las redes sociales que tú sabes que es Kai, cosita. Claro. O sea, pasaba. Gracias a Dios existen ese tipo de cosas. Claro. Sí, sí, sí. Igualmente nos manteníamos conectados. A mí se me hace que Mimi es muy celosa. Sí, pero... ¿Cómo es que le llamabas a esas, a las perras esas que... Zorras, ¿no? Zorras. Zorras. Pero, señores, yo no me retrato. O sea, yo siempre, lo que yo digo lo sostengo. Bien. Y olvídate, todas las que he dicho que son zorras lo son. Y ya lo van a hacer para siempre. Lo son y lo van a hacer. Aparte, yo estoy realmente en contra de las que... No del gato que va a ir en el palo. No. Siempre lo digo en todos los programas que he ido. El gato que va a ir en el palo. Yo estoy... Claro, porque al final es un laburo, qué sé yo. Pero esta mujer que se te hace la amiga... Sí. Y después se te pone casi en pelota delante de tu marido para coquetear. Esas son zorras. Y es una tremenda perra. No confundamos gatos con zorras. A ver, por ejemplo... No confundamos gatos por libre. No sé. ¿Quiénes son zorras? Por ejemplo, acá. ¿Perciviste alguna? No. Ah, pero de ustedes dos. No. No, de qué sé yo. El piso. No, porque del piso. Para mí Mechi. Mechi es zorra. Mechi. Mechi es fabi. Mechi es brava. Tú no sabes cómo me apuraba. Mechi te tiene cagando. Vamos, vamos, vamos. Tremendo. Vamos, vamos, vamos. En un momento tuve... Ah, entonces perra. Muy perra. Tengo ganas de arrancar temprano ya hoy así en la jornada con los... Me armé una consultora que se llama Monteros y Competencias para derribar mitos. Hacemos encuestas totalmente al pedo, que a nadie le importan. Solo importan para este programa. Qué bueno. Pero como me sale gratis, lo hacemos igual. Entonces una de las encuestas realizadas por mi consultora dice que el 85% de las mujeres desearon el marido o el novio o la pareja de otra e intentaron robárselo. No, 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 no. Las encuestadas confesaron haberlo sufrido y también haber intentado llevarlo a la práctica. O sea, hay dos clases de zorra, la que intentó y la que no, pero lo pensó. Sufrieron el robo de maridos, fueron robamaridos, están dentro del 85% de esta encuesta. Esas son las que yo odio. Esas son las que yo odio. Son tremendas. Las que roban. Calienta, pa. No. A ver, ¿te pasó? Las típicas. ¿Te pasó? ¿Estás en este 85%? No, no, no. Amistad con una persona y que esa persona que sea amiga tuya te defraude jamás. No. Sí, personas conocidas, obviamente, que deseen tu hombre. Decís, mirá, esta me saludaba en el gimnasio. Eh, mirá, esta guachita. De cinta a cinta y ahora, ¿eh? Ponele. Pero bueno, ¿qué va a ser? O sea, los ojos están para mirar. Tampoco, si no, uno se vuelve loco. Guau, mirá, mirar, mirar. Mirar o desear. Stevie Wonder, si lo vuelvo. Mimi, ¿te pasó? Tranquila, bebé. Te admiro. ¿Te pasó? Pero eso pasa por la confianza. No, espérate. Mira, yo soy una tipa muy segura de mí misma. No es que yo sea Cindy Craffo ni, no sé. Tampoco. Pero, claro. Pero sí, me pasó. Yo soy muy segura de mí, pero no estoy segura de ellas. Me pasó con mejores amigas que yo tenía. Sí. En relaciones anteriores a Luna. No nada más con él me pasó. Me pasó en otras relaciones. Por eso vengo muy marcada. Con mejores amigas que decían, te amo, Mari. O sea, el tirri te agarró cansada. Ya enchan los huevos. Mi amor, y se comió. Está sufriendo el tirri esto. Se comió un ex pollo que yo tenía y era mi amiga que me amaba. No. Tu amiga se comió un pollo. Sí. ¿Tu amiga se comió tu pollo? Claro. Y amigas. ¿Esto pasó en Dominicana? Sí. ¿Santo Domingo? ¿Santo Domingo? Sí, amigas que me decían que me amaban. Me escribían cartas. Amigas del barrio con la que te criaste juntas. Mejor amiga. Hasta del mismo signo éramos todos, cumplíamos años. Virginianos, todos como nosotros. Sí, como nosotros dos. Dios mío. Bueno, sí, me comió el pollito. ¿Te comió el pollo? Pero. ¿Pero qué? Pero pará, pará. Me quiero detener ahí un segundo. Te comió el pollo al horno, lo comió. Te lo comió crudo. Ni te diste cuenta, te comió crudo. Ves que era zorra, se comió el pollo. Claro, y con Luciano también me pasó. La zorra se come el pollo. Yo te era, bueno, te cuento una anécdota rápido. Por supuesto, la gente toda la noche tenemos. Tengo una amiga que hace cinco años, bueno, un día estaba ella en casa. Tenía unas calzas regues de las que se meten hasta acá. Sí. La de las que usa Claudia. No, no. Y me cayó un poco de, no sé, tenía como algo blanco, una mancha. Y delante de Luciano se levantó la remerita y decía, uh, mira esto blanco, parece milk. O sea. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces yo dije, wow, qué manera de coquetear. Entonces, ¿ves? Son mujeres que están siempre... Que están viendo ahí. Buscando, a ver, para levantar el aparato del hombre ajeno. Y capaz que después no concretan nada, ¿eh? No, no, pero es para joder. No, no, pero es solamente la necesidad de que el otro esté atrás de ella. Se me ocurre otro disparador, pero me gustaría la opinión de Claudia. A mí, la verdad, no me pasó de una amiga, no me pasó nunca. ¿Un conocido? ¿Eh? ¿Una conocida, un conocido? No, no, no. Que haya querido estar con mi pareja, no. No. Igual mis parejas no fueron muy lindas. Muy lindas, ¿en qué sentido? ¿La pareja en sí o lindos los pibes? No. No, ellos. Ellos. ¿Eso quiere decir que no te los deseaban mucho? No. Bueno, estoy perdido con los novios de Ciardones, pero... A mí me gustaba. Bueno, igual lo quiere. A Vales, pero... Pero todos mis amigos y mis amigas me decían, pero Claudia, ¿por qué? ¿Por qué estás con ese? Pero a mí me gustaba. Con esta música y esta confesión, a esa cámara Claudia Ciardone va a hacer un pedido de piedad. No tuve novios lindos. No. No tuve novios lindos, pero a mí me encantaban. O sea, no hay que hacer un 0800 Ciardone para buscarlo, no. No, no, no. De hecho, no quiero un novio lindo. Me dispara otra situación por lo que dijo Mimi. Permiso, voy a hacer una pauta con ella. No tienes que ver que el tipo sea lindo. Un ejemplo, pero un ejemplo. Ella es una mina linda, que tiene un plomazo. Y por ahí, otra mina dice, wow, a ver, el pollito de ella tiene algo grande o tiene algo... ¡Ah! ¡La quiero! ¡Me juro que la quiero! ¡Qué le doyón! ¡Qué le doyón! Le intriga aunque no sea lindo. Le intriga, no, no, desde ya, desde ya. Eso puede ser. Totalmente de acuerdo. Dicen que hace esta mujer, este mujerón con este pibe tan feo, algo grande tiene que tener... Ahora, la mujer hace lo que te hizo a vos, por ejemplo, aunque no le guste tu pollo. Hace lo que hizo... Para mí la mujer es muy competitiva y a veces hace muchas más cosas, para mí y para todos los balones. ¿Cierto, chicos? Sí, claro. Perfecto. Esto también es una encuesta de motores y competencias que quedó resuelto en un 100%. Entonces, a veces las chicas hacen solo cosas para joder a la otra chica, no para estar con el pibe, sino para virlárselo, solo para molestarla. Por ego, por eso te digo. Por competencia femenina. A veces quizás ni, o sea, ni concretan con el tipo, sino es el simple hecho de atraerles al macho jeno. Claro. Es eso. Es la necesidad. Tengo una encuesta más y después un detalle para cada una, acuerdo a sus declaraciones que han hecho que las queremos ayudar. Empieza nuestro servicio solidario para nuestro trío. Pero antes, según el estudio realizado por motores y competencias, dice que, esto lo hicimos la mitad en Illinois, donde está Indiana, y la otra mitad en todo lo que es la Avellaneda, la parte de Wilde, e incluso hasta algunos sectores de la luz. El 93,33% de los hombres sostiene que un permitido en la pareja aumenta el amor hacia la otra persona. ¿A qué le hace la encuesta, loco? ¿Motores y competencias? No. Tengo un montón de gente reclutada haciendo la encuesta. Dos. ¿Están de acuerdo con este resultado? ¿El permitido aumenta o mantiene el amor o el permitido ya es un engaño? ¿En qué consiste el permitido? No tengo la más puta. De la encuesta. El permitido es un engaño. El permitido me dice el escribano que estuvo sexo a full. No, bueno, ya es un engaño. No, no tiene que ser sexo a full. Es un engaño, ya no es permitido. Yo voy con lo permitido. ¿Qué es el permitido? Bueno, el permitido es, no te voy a hablar directamente de lo de Swinger, porque hay muchos club Swinger. Sí, contanos, Mimi. Contanos porque no sabíamos lo del Tiri, contanos. No, no pasó, ¿eh? Pero pasó. En el pasado sí pasó. ¿Te pasó con otro pollo? Con otro pollo. No, fuimos a un lugar y había una mina media ahí, que estaba media hot. Media hot. Conmigo y con él. Entonces, el pibe, el pibe no, la mina, como que me empezó a hacer así. Te empezó a acariciar. Claro, champaña y cositas. Y champaña las pone de goza. Entonces me decía. Entonces, como que me dio a entender, como que gustaba un poco de mi pollo. Tú ves, ahí tenía código, ¿entiendes? Aparte, era una mina que yo no conocía. Te dio a entender que, mira. Y que nunca más. No, pero ahí está, ahí está cosa de ese hecho. Sí, bueno. Es una cortina musical que tenemos a propósito para estas historias. Bueno, yo, una pareja también, que tenía muchos años en pareja, qué sé yo, y estaban aburridos, quisieron hacer un cambio, unos permitidos. Y la pareja nos dijo a nosotros que cuando llegaban a la casa, explotaban. Explotaban. Pero ese era un permitido, claro, tipo swinger, donde ninguno se escapaba al engaño del otro. Sí, ya sé. Tirdy tiene una vida permitida. No, no, bebé. No, sí. Pero él tuvo un permitidito. Pero ya tipo que compró un terreno en la luna. Pero, espérate, permitidito de... Permitido con vos. Conmigo. Ah, bueno, es otra cosa. Yo viéndolo. Es otra cosa. Acá la encuesta dice sin, ¿no? Sin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, permitido. Yo lo mato, yo lo mato. No hay permitido. Lo mato, lo mato. No hay permitido. No, ni en pedo. Claudia, no hay permitido. No, no existe permitido, ¿no? Ni para ustedes tampoco, o sea, parejo. No, parejo, parejo. Parejo, parejo. Lo que pasa es que los hombres querían sostener este 90%. A ver, ¿por qué? A ver, yo digo... Y por eso después pegan cuernos. Si yo no tengo la necesidad de estar con otra persona, porque estoy enamorada, ¿por qué la otra persona va a tener necesidad de estar con una mujer? No, yo les quiero decir, les pido perdón. Digo, o sea, si estás bien con tu pareja, ¿qué necesidad? Yo no estaba de acuerdo con hacer esta encuesta, lo digo de verdad. Pero mi consultora también tiene vida propia y, bueno, váyase. ¿Cómo se nota que te estás mirando tu mujer? Es un tema complicado. Pero la verdad es que nunca, la verdad el permitido es una boludez en las parejas, ¿viste? Igual yo la banco a ellas que... Si viene Johnny Depp le da... Espérate, no pasa bien día. Que yo le diga a la mina, dale un piquito, está bien. Ay, hasta ahí, no fue tampoco un permitido total, completo. No, no, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de swinger y estamos hablando de permitido. Siempre se habla del permitido. Ay, si... Ah, no, pero ese permitido... Si viene Johnny Depp, yo... Ay, sí, te dejo, te dice el verdad. Ay, no, no, no. Ay, eso sí lo charlamos. Ah, ¿viste? A ver, ¿viste? A ver. Siempre que... Los de Hollywood no saben los que mueren en el mundo. Porque siempre es uno lejos. Totalmente, pues no lo ve más. No, no, pero si existiera, obviamente jamás... ¿Cuál es tu permitido de Hollywood? ¿Cuál sería mi permitido? Que Alejo sepa, que es de... Ay, me muero por Brad Pitt. No, 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 no voy a nombrarlo, pero... No, si no lo está escuchando. No, es de acá. No es de Hollywood. Es de Palermo, Hollywood. No, pero es argentino de acá. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, el apellido nada más. Y el otro tiró a Angelina Jolie. Y bueno, ¿está bien? No, bueno, sí, qué sé yo, nada. Igual me... Angelina, la más linda de todas. Se debería estar más indignado él, que lo conoce al de acá. Sí, sí, sí. Bueno, nada, no. Más cercano. ¿Tiene un permitido así de Hollywood? Y Obama... ¿Obama? Mira. Obama y Denzel Washington. Yo nunca tuve con un... Bueno, Obama lo podemos traer a Key Jairo, que es muy parecido. Estuvo anoche con él y la latina de México. Obama y Denzel Washington. Eso es lo que... Yo digo, wow. Bien, bien. Tirri lo sabe. Él lo sabe y se enoja. Yo le digo, pero qué pasa, no son accesibles a mí. No te pongas mal. Claro, claro, no te pongas mal. ¿Y Claudia? Robert Downey Jr. Me encanta. Lo amo. Estoy enamorada. ¿Cuál es Robert Downey Jr.? Es Iron Man. ¿Robert Downey Jr.? El de... Iron Man. Sí, Iron Man, sí, sí. Ah, es fachero. Ay, lo amo. Un loco lindo, claro. Sí. Lo amás. Lo amás hasta que lo tengas al lado. Me soy enamorada. Borracho, drogado. Sí, sí, sí. Borracho, drogado. Y te cague con siete más y ya no te amo más, Robert. Quedate en Hollywood. Bien. Varias cosas que me llamaron la atención. Ya que estoy con Claudia, me gustaría quedarme con ella. No sé, escribanos si me puede poner las fotos que tenemos para Claudia, porque Claudia ha declarado que le gusta disfrazarse para tener sexo con sus parejas. Tenemos su textual, por favor, lo ponemos en pantalla. Es el textual de Claudia Ciardone para que vean que está documentado y no miento. Entonces, en un llamado a los... Ahí está. Claudia Ciardone. El sexo oral es mi mayor arma en la cama y dice que tiene un montón de secretos que no piensa revelar y que me gusta calentar a mi pareja. Al margen de lo del sexo oral, también declaró que le gusta disfrazarse, ¿correcto? Que tiene disfraces. A mí me gusta hacer todo con mi pareja. Muy bien. Sí. Todo. Perfecto. Entonces, lo que nosotros se nos ocurrió hacer es lo siguiente. Le vamos a mostrar un montón de fotos de varones para ver qué disfraz le inspira cada varón. Si tuviese la posibilidad de intimar con él, ¿correcto? Es muy bueno. A ver, a ver. Bien. Vamos. Comenzamos. Mire ese monitor, la primera foto en pantalla. Lionel Messi, para convencerlos que vuelva de la renuncia, ¿de qué se disfrazaría para Lionel Messi? ¿Qué sé yo? De pelota. De pelota. De utilera, de porrista, de fútbol. Sí, sí, claro. De bailarina porrista, ponele. De porrista. Ponele. Sí. No sé, lo que te inspira vos, la que se disfraza sos vos, Claudia. Sí, bueno, pero yo me disfrazo, me inspiran mis parejas, ¿no? Me inspira Messi. Bueno, ya sé, es un juego. Usted ve a una persona y dice... Y bueno, sí, me disfrazaría de eso, de porrista, algo de ahí de fútbol. Algo de fútbol. Claro. Perfecto. O de jugadora de fútbol. Ah. De siguiente, o de jugadora, ¿por qué no? Claro. Por ejemplo, el que es de Newells dice, me pongo la de central y hace metoda. Mariano Martínez, que está flojo abdominales. ¡Oh, no! Para mí está flojo abdominales. ¿Qué le inspira Mariano Martínez en la intimidad si tuviese que disfrazarse? De boxeadora. Bueno. Uy, la de llegar con los cortis puestos. Y la bata, ¿no? Y la bata. Una tigresa cuña, una Jessica Bob. Algo así. Lo único que... Bueno, no. Está bien, estaba pensando que se tenía que sacar los guantes, pero como dijo que es tan buena con esa arma secreta. Claro, no, 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 no. Por eso no es necesario que tenga la mano libre. No hay necesidad. Sí, las que son muy buenas no necesitan Humphrey. No, no, no. Dicen que pueden solas, ¿no? Sí, sí. Bien, correcto. No sé de qué habla. Es de ella, dijo. Siguiente, por favor. ¿De qué se disfrazaría con Matías Ale? ¿Quiere que le ayude? ¿Quiere que le dé opciones? ¿De Matías? Matías estuvo mucho tiempo en un hospital, puede ser una enfermerita. Puede ser de empleada doméstica, puede ser de policía. ¿De empleada doméstica? De empleada doméstica. La típica de tele, va con el plumerito. Sí, yo pienso que a Matías Ale le gustan mucho las mujeres que son como sumisas, que él pueda controlar. Claro. Quería participar Mimil, me gustó. Bien, bien. Quería participar en la encuesta. Buena sombra de Grey. Ajá. Buena sombra de Grey. Entonces, Bucamita. Digamos, de empleado. Bien. Siguiente, por favor. Martín Redrado, ex de Granata, Anke, un par más, ¿no? ¿Con quién estás haciendo? Y Luripop. Claro. Y bueno, y su esposa. Qué bien salió. Pensá bien, ¿eh? Pensá bien porque acá te tenés que disfrazar. Creo que secretaria. Ah, ahí está. Tipo CEO, secretaria, con un taller. Anteojito. Anteojito. Bien. Bien, perra. Bien. Perfecto. Ni zorra ni gato. Bien zorra, ¿viste? Que va con el... Sí, Martín, ¿qué necesito? ¿No? Perfecto. ¿Lo ayudo? Sí. ¿Hay una foto más? Sí, a ver. Ay, Dios. ¿Y ahora quién? ¡Oh! No, no, no. Uy, qué golpe bajo. Ese pollo yo no lo toco. Ese pollo no lo toco. Ese pollo no. De bebé, de bebé, de bebida, de... De hija. Que ella autorice. De monja. Ahora, pará, ¿le permitís de bebé sexy o de bebé... No, de bebé, bebé. De bebé, bebé. Como que Tirri tiene una hija. Bebé todo arropado, claro. De monja. Mirá que le da el biberón. No, este biberón es mío, nada más. Olvídate. De ese biberón nadie chupa. ¡Epa! ¡Bien, baby! Era para ver cómo reaccionará. Ese pollo no lo toco. Vamos con el siguiente, por favor. Ese pollo no lo toco. A ver, el siguiente. Fabián Doman. Experto en disfraces, Doman ha declarado... ¿Así? Sí, que lo ha hecho con los chupines puestos y todo. Tengo entendido. ¿De qué se disfraza en la intimidad para Fabián Doman? Claudia Cerdani. Qué difícil, ¿no? ¿Te quedó? ¿Te digo lo que te quedó? Sí. ¿Te quedó policía? ¿Te quedó mujer maravilla? ¿Te quedó gatúbela? ¿Te quedó enfermerita? ¿Te quedó...? ¿Te quedó? ¡Listo! ¿Te quedó...? ¿Te quedó...? ¿Y enfermerita? No veo que te... No veo que te inspire mucho, Doman. Pobre Doman. No veo que sea de tu tipo. Necesito la vacuna. Así como Fabi, asistente de producción, ¿qué tal, Fabián Doman? ¿Qué tal? Y vas con una cartulina... Claro. Con un handy corriendo, con unas cosas... Ojo que puede ser de rockera, ¿eh? Como Erika García. Puede ser de rockera. Ah, claro. ¿Eh? Ojo. No, pero... No, 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 enfermerita me quedó. Bueno. De enfermerita. Bien. Todo esto está dedicado a los señores camarógrafos de Canal 9 en el Día del Camarógrafo. Muchachos, este regalo es para ustedes. Este regalo es para ustedes. Vamos a continuar a Bingo con la señora Mimi. ¿Alguien le dice Mariela? No, mi nombre es real, es Marielis. 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 Me encantan los nombres dominicanos. Marielis, Nina. Marielis, Altagracia. Nina Alvarado. Divina. Marielis. Marielis, Altagracia. Nina Alvarado. ¿Alta Gracia? Sí. Nina, Nina es apellido de mi papá y Alvarado de mi mamá. En mi país se usan los dos apellidos. Altagracia es mi segundo nombre. Muy mal. Marielis. Altagracia es como en Córdoba, al lado de Carlos Paz, Altagracia. Posta, ¿sabías? Terrible. ¿Sabías o no? No. ¿Conocés Córdoba? Conozco Carlos Paz. Bueno, yo nací en Carlos Paz. Eso es totalmente irrelevante. Te lo quería decir. No sirve para nada. Pero está el cucule, los sillas, la temporada, el río. Yo nací en el club de pesca de Carlos Paz. Y a unos 20 kilómetros, yendo a Córdoba, te desvías a la mitad y vas para Altagracia. Ah, tremendo. Separado. Altagracia, lo tuyo es todo junto. Lo mío es todo junto. Marielis Altagracia ha declarado, se atajó al inicio sin querer. Dijo, ya llevamos 8 años con el tío, la convivencia, tú sabes que se va. Pero, con ese pollo, usted declaró que han llegado a tener un récord sexual de 17 veces en un día. ¡No! El cual yo cuento, 27 veces, 24 horas. Tenemos el textual porque todo lo nuestro está documentado. ¿Cómo quedás después de eso? Mini. Y yo veía cuando salía. ¿Qué? O sea, cuando no era mentira. Yo veía. O sea, usted vio 17 veces de él. Delic hit. Delic hit. ¿17 veces de él? Te habló en el 2008. No importa cuándo, es un récord igual. No, 2008. Al principio que veíamos de vez en cuando. O sea, San Martín cruzó la cordillera hace 200 años y la cruzó. Mimi confesó su permitido con el tío y su increíble récord sexual al principio. Pero 17 veces en un día. Bien. ¿Qué día fue? ¿Cómo qué día fue? No sé el día que fue. Solamente sé que fue. Ah, no te pregunto si fue un sábado. Ah, está bien. Te pregunto si fue los primeros días de la relación. Ah, sí, obvio. Teníamos, no sé, dos semanas viéndonos así full, que era una bomba, una explosión. Una explosión de amor. Sí. Y en ese tiempo, no sé, un par de shots de, no sé, vodka, yo, qué sé yo. No, ahí me, nos prendíamos fuego y sí, pasó. Y usted era la que, o sea, usted veía salir una vez. Era muy fuerte. Encima teníamos las cabezas muy envenenadas con las pornos. ¡Oh! Era tremendo. Entonces era como algo muy, yo confío. Muy envenenadas con las, ¿qué? ¿Pero las veían mientras lo hacían? Sí, había de todo un poco. O sea, veían y se pusieron más de nuevo. No hay que ser tan cerrados, señores. O sea, está bueno de vez en cuando ver la porno. Hay muchas mujeres que la ven y hacen su cosita, su DJ. Sí, sabemos que ustedes... Y no lo dicen. Sabemos que ustedes tres las ven. Aquí lo declaró Maglietti. No sé qué hablan, chicos. Maglietti tiró una catarata de categorías. Sí, o no. Agarró Maglietti y arrancó. Interracial, orgía. Squirking. Interracial. Todo, todo, todo. No, pero bucaque, todo. Vos sos interracial. ¿Dijo bucaque? Están los tres. Por tu color moreno. Pero yo soy mezcla. No, por eso. No puedo pasar a ser latina. Latina. Bueno, eh... Leo, perdón, no quiero ponerme molesto, pero por lo de mí mismo, o sea, gato, zorra, perra y ahora conejo. 17 veces en un día. ¡Odio! No te percataste. Menos mal que ese rol zoológico. Alguien aquí admitió que es una enferma de las porno y que de vez en cuando hace sus DJs. Sí, ¿no? Es cierto que... Veo, veo. Sí, obvio. ¿Tenés alguna? ¿Quién no ve? Por favor. No, no, los nombres, no, los chicos. No, no. No consumo. Vos también. No te creo. Mírame los ojos. Cuéntate a tres. Te ríes porque tú eres una enfermita de los porno. Uno. Dos. ¿Dos? Pero me estás haciendo cara, mi hija. Me estás haciendo cara. Estás recontra sosteniendo. Pero me dices así. Uno. Te ríes. Dos. Me vas a intentar. No, pero vos no ves. No, no consumo. Y mucho menos con tu pareja. Querida no sabe de lo que te pierdes. No, no, mucho menos no. No lo consumo yo. No sé qué. Bueno, la cuestión es que Mili... Igual, permiso. La cuestión es que Mili... Tú dijiste interracial, latina. Tú eres un enfermito también. No te hagas. Pero yo soy varón. No importa. Tiene que ver eso. ¿Por qué esto nació así una vez? Un día le digo, estaba creo que Maglietti Sirio, y ayúdame, me falta la tercera persona. Entonces yo digo, y va a Ivánina Escudero, que está embarazada con un bebé, estaba a la de las... Justo en el momento. Le digo, porque los varones miramos porno y las mujeres no. Era otro mito de Montero sin competencia. Entonces salta y dice, cállate, que no vamos a mirar nosotras. Y ahí arrancó todo. Pues es como más del varón, es más visual. El varón es más... El varón lo dice mucho. De niño ve porno, ve una revista. El varón lo dice, el varón lo dice mucho, pero la mujer es mucho más morbosa a veces que el hombre. Yo estoy sorprendido de cómo las mujeres ahora dicen que ven porno. Antes no existía. Te lo digo post, hace 15 años ninguna mujer decía, yo veo porno. Luisa Culiakná. Bueno, no nos vayamos de tema. Lo miran, perfecto. No vamos a decir las categorías favoritas. La de Claudia, ya sabemos cuál es. Pucache. No, no, no. No, no. No, no, no porque la conoce. Gracias por la... Hasta mañana. Lo bueno es que no tiene traducción al español. Claro, está bien. No, la de Claudia es más, me parece Claudia es más una baby girl, tema uno, tema dos. Voy a tomar prueba oral. Bien. Mimi, no nos vayamos de tema. Le vamos a mostrar fotos, con todo permiso al tirri, es un juego. Usted va a ver la foto de las personas que aparecen ahí y va a decir cuántas veces le inspira el récord en un día, como le pasó con Luciano. ¿Correcto? Usted arrancó con el tirri, a las 10 de la noche de un día terminó... Pero son de aquí, dinero Platón. No tengo ni idea de dónde son. Arrancó a las 10 de la noche, terminó a las 10 de la noche del otro día, contó 17 veces. Lo vio salir, dijo. Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi como si fuera champán. Lo vi. Ella hacía esto. Lo alimentaba. Le daba de comer. Vamos, tirri nuevo. Vamos, vamos. Y así, lo tuvo 24 horas encarcelado. Imágenes ya, por favor. Pablo Echarri, de Con todo respeto a las esposas de Tonto. Es un juego. ¿Cuánto le... ¿Qué récord le inspira a Pablo Echarri? No, él se ve que te agarra y te hace mierda. No voy a decir... No, tiene que... Lo gracioso es que diga 5, 9... Él te ve con un tipo muy pasional, muy... Porque usted lo ve a actuar, claro. No, no sé si la actuación es. Se nota. Yo palpo eso. Usted palpa. Yo soy intuitiva, como... Usted palpa. Como virgo de eso, como palpo. Usted palpa. Palpa. Yo palpo. Tantía, tantía. El virgo es muy despalpado. Yo no te voy a decir cuántas veces, qué sé yo, pero te voy a decir lo que inspira, lo que transmite. Es un pibe que te agarra y te hace mierda. No le quiere dar récord. Vamos a ver si la siguiente foto le inspira Mauro Icardi. ¿Qué récord le inspira Icardi? Futbolista, joven, tal palo todo el día. No, espérate. Este es perro que ladrano muerde. Una cosita, esta, esta y bueno, chao. Es como que es más lo que se ve que lo que hace. No sé, eso es lo que yo palpo. Pero la conquistó a Wanda. Sí, bueno, pero Wanda era mamá, Wanda era la que, para mí, la que manilla. Además, está siempre embarazada, Wanda. Está siempre embarazada, yo no sé si le calienta, pero él le calienta. Escúcheme, no me está dando, no me va a dar ningún número de récord. No, dos. Dos. Y el Charri dijo un montón, el Charri le pongo diez. No, es que ese tipo se ve muy violento. Pero diez le pongo diez. Diez. Sí, mata veinte, qué sé yo, pero yo. No, 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 no. No puede superar al Tirri, no puede superar al Tirri. No, 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 yo digo lo que él puede hacer con otras mujeres. Con su señora. Se ve que es un tipo pasional. Bien, perfecto, perfecto. Dejamos a echar a Ricardo y nos vamos a... Marcelo, Hugo Tinelli. Ay, no, dime, yo lo veo como mi papá. Le tengo ternura. Y no, y no por... No le inspira. Porque para mí es un tipo muy interesante, inteligente. Sí. Es un tipo que le puede gustar a cualquier mujer. ¿Cuánto cree que es el récord de Tinelli y Guillermina entonces? Bloqueado. Yo... No, no, con Guillermina, con su esposa. No sé. Pero ¿cuánto lo ve en un día así desaforado viendo por... No sé, yo lo veo siempre muy cariñoso, muy... Bien, no le pone récord, está bien. No, lo tengo como... Está bien porque cuida su... Cuida su trabajo, su familia mímica. No, yo sé que es muy cariñoso, muy... No, sí, ya lo sabés. Muy besador, muy... Siguiente foto, por favor. ¿Cuál sería el récord con estos hombres? Benjamín Vicuña. No, este tipo se ve que la tiene de oro. Espérame. No, no, no. Porque entonces... Tiene la punta de oro. De oro. Se saca punta, como decían. La punta la tiene de oro porque a todas las mujeres como que es... Dura. Todas las mujeres como que se vuelven locas. No, y le da dos paltas y se como arranca. Es una paltada. Venja, es un trapo. A lo mejor tiene una paltada gigante, qué sé yo. Hay que embalsamar. Entonces, ¿qué récord podría ser Benjamín? No, ese tipo... Y supe que era el Sagitario, un signo de fuego. Yo soy un poquito de los signos de fuego, un signo de mata. O sea, te deja... A veces no importa tanto la cantidad, también puede ser la calidad. Capaz que te da una... No, no, gracias. Ese tipo, capaz que es un tipo más cariñoso. Es verdad, lo que pasa es que justo nos calzó. No, ese tipo es un... Te lo digo en buena palabra. Es un violador permitido. Te destroza. Es tipo el primero, el Chahri. Te destruye y te enamora. Ah, usted ve todos esos galanes que la dejan como loca. ¿Qué? Terrible. Que la dejan patas para arriba. Olvidate. Pero no a mí, ¿eh? Hablo de lo de afuera. Siempre de las demás. En general. Bien. Último, por favor, para Mimi. Me gustaría, si ya pasamos a... ¿Quién es? Cristian Sancho. El tipo que mejor luce los calzoncillos del mundo. Mira, esos cuadritos. Esos hombres que tienen cuadritos y se lo intimidan. Esos son los que... Lo que muchas veces tienen hasta el aparato corto. Que tú lo ves así, qué sé yo, y no funciona. A mí me gusta más un tipo natural. Y que rinda lo que tenga que rendir. Un tipo que, tú sabes... O sea, lo ve muy enamorado de su cuerpo y no le genera... Claro, lo veo muy que... Uh, pantaloncillo, heavy, nice. Con su cuadrito. Pero... Bien. A lo mejor tiene un pequeño aparato. Bueno. Es una... Por favor, que Cristian Sancho tiene que venir al programa. Por favor. Que además no interpreta justamente a Hércules. Sí. Es todo el símbolo de lo contrario que está diciendo Mimi. Las apariencias engañan. Bueno, pero ¿qué pasa si ponerle encima? Es divino y encima también viene con sorpresas. Y encima... Bueno, pero yo... O sea, yo ni... Realmente... A usted no le inspira. Listo. No, no me gusta mucho así el tipito armado, tipo Ken. No me gusta. Me gusta más el hombre... Sí, sí, sí. ...salvaje. Ya nos dimos cuenta con el Charlie, con Benjamín y con el Tiri. Ahora sí la última, por favor. Nazareno Casero. No, pero ese tipo yo no lo toco ni con un palo. ¡Uh! Perdón. No, 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 pero ¿por qué? No, no, no. Está con la del espósito aparentemente enorme. Baby, se ve baby face, se ve como, no sé, a lo mejor te destruye, ¿eh? Claro, no lo sabes. Pero en principio te da como un hermano, vamos a comprar una cajita feliz, le decís. Sí, es como ternura. No te genera sexo. Bien. Señores, hasta aquí el solidario para Mimi. Muy bien, Mimi. Y Celeste. No me hagan esas cuentas, te pregunto a mí. Celeste. Mientras, vivo rodeado de culos acá atrás. Sí, seguro. En este caso está bien porque me pusieron, me pusieron uno alejado, el tuyo, disculpá. A Claudita, en su frente. Y a Mimi me la pusieron atrás como haciéndome el, con la delantera, el sombrerito así. Pero me suelen poner, bien, queda bien compuesto. Usted declaró, usted declaró, ¿ahora qué lo ve? ¿Lo tenemos? Usted declaró lo siguiente, por favor. Metería a una chica en mi cama para incentivar la pareja. Ay, no, no, no. Lo dijo sin que se le cayera el rush. Eso es amor, ¿eh? No, pará, pará, que en serio, sufrí mucho con ese título. ¿Por qué? No es verdad. Sí, ¿viste cuando te preguntan, ponele? Vamos a otro título. Ponele, ¿meterías a una chica? ¿Meterías a una chica? Y vos decís sí, y el titular es, ¿metería a una chica? No, encima le dije, no, la verdad que no, no metería a nadie. Bueno, pero en caso de que metas, ¿qué pasa? ¿Entendés? Yo digo, bueno, en caso de que meta una chica, tal y tal, ¿entendés? Entonces te la dibujan de una manera y yo dije, nunca dije eso. Pero, ¿viste? Son experiencias y uno se va dando cuenta que no tiene que decir nada prácticamente. Como justo estamos en vivo. En caso de que... Entonces, suponiendo que tuviese que hacer un trío, ya lleva tres años con Alejo Crerich y Alejo, encantado de la vida, dice... Pará, pará, pará. Tengo una... Es fundamental lo que voy a contar. El trío, según una encuesta de Monteros y competencias, dice que en caso de conformar un trío con su pareja, la mujer siempre preferiría siete de cada diez otra mujer y no un trío con otro hombre. ¿Esto aplica? Puede ser chocante también ver un hombre u otro hombre. Sí, no que pase nada. A mí no me incentivaría, por ejemplo. No que pase nada entre ellos, digo. Pero dos hombres con usted o prefiere una mujer que se supone más sensual. En caso de tener que elegir y capaz que me inclinaría por la mujer. Bien, justo tenemos a continuación... ¡Bravo! Un montón de fotos. Esta mujer, esta mujer, tiene que sacar el diablo que tiene adentro. Porque ella, ella para mí está muy reprimida y yo sé que ella es media violenta, es media... Y lo niega, se quiere hacer la santita, pero se te palpa. Se te palpa que tú eres por otro. ¿Cómo está con el se te palpa? A mí me encanta. Bueno, entonces, en caso de tener que incluir una tercera para decir... Che, Gordi, llevamos 18 años juntos, tenemos dos pibes. Hace un mes que no hacemos nada. ¿Por qué no incentivamos y cumplimos mi fantasía? Por ejemplo, un servicio a la comunidad. Tenemos esta foto. La China Suárez. ¿Qué tengo que decir? Eh... no sé. ¿Tengo que opinar? ¿Si no? Si no, más o menos, ni en pedo. Es peligrosa. Quizá te lo roba. ¡No! ¡Claro! Yo no voy a la China, el que esté. Me gusta que vaya así mismo. ¿Si no rotundo, más o menos? Ah, es hermosa. Es linda, podría caber. No, no, ni en pedo. Le hacemos un lugar, pero no. Y no. ¿No por qué? ¿Por otros motivos? Che, muy bien, muy... Muy bien tu percepción. Claro, claro. Que capaz que se enamora de la chica. Es más linda que... Qué zorra que son las tres, Dios. De todas maneras. Bien feita. Siguiente, por favor. No rotundo a la China Suárez. Nuestra querida Rocío Oliva, la novia de Diego Armando. ¿En qué tipo jugó? Yo también se lo quedo. Pará, Diego, no te enojes. ¿A qué? Su marido trabaja con Diego. ¿Puede hacer un...? Ay, explicáme las opciones. Con Tinelli ella es una excepción. Puede hacer lo que quiera. No, no. No, rotundamente no. Rotundamente. Linda Rocío igual, ¿no? Sí. Buena piba, jovecita, bonita. Ubala que trae muy piola, todo. Sí, sí, sí. No tuve tanto, tanto trato, pero buena onda el poquito trato que tuvimos. La dejamos pasar a Rocío entonces. Siguiente, por favor. Sofía Gala. Ay, es muy abierta esa chica. Bueno, no tengo el gusto. No, sí. No la pudimos medir. Está buena. Estuvo acá. Estuvo sentada en el mismo lugar donde estás vos. ¿En serio? Sí. Sí. No, igual me imagino esto que lo está escuchando mi mamá y papá. Me da mucha vergüenza todo esto. Bueno, igual es todo un supuesto, por favor. ¿Te da vergüenza? Tu viejo ya se ve enojete en todas las revistas. Supone que te lo diga así. No, no, no. Papá ya sabe. No, no, no. Ay, qué bien te sale. Bueno, Alejo quiero formar una familia. Para, para, para. Te dio, tu viejo ya te dio. ¿Cómo se llama mamá y papá? Alberto. Alberto y? Y Mari. Alberto y Mari. A dormir, protección al menor. No lo mire. No lo mire. No, tienen un gimnasio en Aedo ellos. Ah, muy bien. Donde va, va todo el barrio ahí. Imaginate cuando hice la tapa de Playboy. Y mi papá pasándose con la revista. Conchucho. Mirá a mi hija, mirá a mi hija. Papi, no quiero venir a entregar nunca más. Todo el mundo me conoce. Y bueno, pero vos lo habías, tomaste ese riesgo. Claro, bueno, bueno, pero tampoco con esa necesidad de mostrárselo a la que te entraba. Pero, ¿sabés? Sanita es así sin, 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 se te vio todo. Hice dos tapas. ¿Se vio la pochola o no se vio la pochola? Hice dos tapas. La primera, ay. La pochola se vio. ¿Estás muerto? No, la primera fue más osada. Se llama Pepe. Osada que se te vio. Pepe, ven y. Y el salta, salta. Se vio todo. Se vio todo. Todo se vio. Sí. A la miércoles. Sí, la primera sí. Después la segunda fue un poquito. Ah, insistió, reincidente. Sí, bueno, viste. Mimia. Entonces, sí, ya te han visto todo. Ya habíamos visto todo. Mimia, ¿usted ha mostrado todo? Nunca está para mirar. No, nunca. Pocholeta no. No, yo soy más perfil de Mati Neyer, más. Mati Neyer se quedó 24 horas teniendo sexo mirando porno. Y bueno, Claudia, sí, ya sabemos que también ha mostrado todo, ¿no? No, todo no. Sí, todo. No, todo no. ¿Cómo que no? No. En el gráfico, ¿no fue? No, todo no. No, Pochola no. No. Pero sí la misma revista. La misma. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a la foto, por favor, que nos faltaban. Sí. Por favor. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué hicimos? Hicimos China Suárez. Bueno, a Sofía. ¿Y qué más hicimos? Rocío. Sofía Gala. ¡Bú! Mirá quién apareció. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Ay, grande España! ¡Somos sacadas! No, somos colegas. Mejor. Además, la rubia y la morocha. Mejor así. A mí me parece mejor. Yo creo que me diste un trago de champán. Pero me parece mejor incluso para que tampoco a lejos esté, oh, me trajiste otro rubro. Para que no se confunda. Una dos actrices, modelo, huelomo, rubia, morocha, estaría bien. Vamos a dejar que conteste Claudia. No. Ah, bueno. Yo creo que ella debería elegir a alguien del exterior. No, no. Acá está difícil porque Sele tiene que decir, si tuviese que incluir en caso de querer, porque no quiere, en realidad no quiere y no lo va a hacer nunca, pero en caso de querer le toca si Ardone. Sí, no, más o menos, ni en pedo. Dejame que lo pienso, te llamo después. Te paso mi mail. Puede ser. ¡Puede ser! Las dos a la final. Bien. Arrubia la morocha. Puede ser. Hasta acá fue la que más te... O sea, confía más en Claudia que en Gina Suárez. No, chico, no confío en nadie. No confío en nadie. Pero podría ser. No, no, no. Pero Sofía, por ejemplo, me parece un buen partido. Sofía Gala. Bien. Y la última foto, por favor. No, no, yo soy, yo soy teenager. ¿Vos vas a tocar a mi pollo? Yo soy teen. Ay, mi buena manera. Espérate, esa fue la foto más, más caliente que yo hice. Bueno, bueno, bueno. Me arrepentí totalmente. ¿Por qué es una foto hermosa? No me gusta. Tengo mucho Photoshop. Demasiado Photoshop. Ah, no. Bueno, ¿qué hacemos con Mimi? Sí, con Mimi. Viene Mimi. Dios nos permite. Soy negra, soy otra cosa. Yo no. Es negra, dice yo. A mí me gusta aprender. Tipo Beyoncé, a ver. Tipo Beyoncé. Dice, déjame que yo te muestro cómo se hace con el pollo. Pero me encanta porque necesita convencer. Claro, claro. No, aprendería mucho de Mimi. Muy bien, muy bien. Me gusta cuando Mimi. Bueno, espera, dame un segundito. Un segundito. ¿Te vas a tolear? Sí, Alejo. Ya te conseguí. No, ¿qué me vas a pagar? No me debe nada, boludo. Te veo en el gym, me olvidé. Ah, lo que sí, lo que sí después va con... El orden, el orden. Primero Claudia. Y después Mimi. Después Mimi. Después afuera estamos el tirri y yo esperando a ver cómo fue. Te veo después. Eh, señores y señores, estamos listos para nuestro siguiente... ¿La están pasando bien, chicas? Hasta acá vamos a brindar. Muy bebé. Ya se me terminó. Mimi no tiene champán, viejo. ¡Eh! Está pinchando. Esto es un peligro. Ahora se ingresa, Joana, para el por sí, por no. Pedrito trae un poquito más de champán y así brindamos. Gracias, Joana. Vamos a jugar por sí, por no. Les cuento de qué se trata. Por favor. Ahí está. ¿A qué lástima es que me lo tomentan rápido? ¿Cómo? No, es porque te... No sé. Para mí te excitaste. Sí, social, gracias, ¿eh? Por favor, brindamos porque me gustó todo lo que dijeron hasta acá antes de pasar al por sí, por no. Gracias, chicas. Bien, excelente. Muy bien. Gracias, Joana. El por sí, por no son situaciones de vida totalmente ficticias. No como esto que acaban de declarar, que es todo verdad. ¡No! Que vos vas a hacer un trío, que ella tiene su récord y que Claudia se va a disfrazar para Matías. Bien. Lo que viene ahora sí es pura ficción. Solo tienen que escribir sí o no y después vemos por qué el agregado, ¿no? Pero son situaciones de vida tremendas. Por ejemplo, un señor muy adhirnado, de unos 75 años. Aproximadamente, ¿no? Pero que se mantiene espléndido. Robert Redford, tígame. Bien. Te invito a una fiesta en su yacht. Su yate. Ya te cuento. Aceptás, pero vas con una amiga. Al principio todo normal, hasta que después de tres horas entre champán y champán, como en este caso, se acerca el caballero y te dice tengo un millón de dólares para regalarte a cambio de que vos y tu amiga me hagan un striptease sin nada de sexo. Sin nada de sexo, dice. ¿El tipo va a gastar un palo para ver un striptease? Sí, 75 años. Pero van a agarrar un viaje por 100 lucas. ¿Qué le da culpa? Sobra un montón. Escuchá. Por favor, pongan el sí rotundo. ¿Qué le da culpa? Un palo. Están las dos de ustedes tres en un yate. ¿Ven que solo tienen que hacer un striptease? Qué bueno. ¿Hemos hecho tanto por menos? Claro. ¿Sí, no? Yo lo hice en un boliche. Lo hice en un boliche, Claudia. Hicieron un boliche por dos lucas y un champán. Un palo verde. Y encima en un yate. Sí, sí rotundo. ¿No, Mimi? Sí, obvio. Ah, vale. Un striptease sin... Bueno, agreguémosle sexo. Un palo. Pero cuando es que ya escribí el sí. Ah, el tipo... El tipo... Vino un gilazo, como yo le dije. Escuchame. Vení, Robert. Robert, estás invirtiendo un palo. Mirá lo que son estas dos bombas. Pedíle striptease y sexo. All the night. Claro. ¿Aceptan también por un palo verde? Tengo que usar la gomita. Estamos solteros. Eso después. Espérate, estamos solteros. Estamos solteros. Ponele, es ficción. Estamos solteros. All the night. Estamos solteros. Si me gusta, sí. Lo pensaría. Si te gusta el tipo, sí. Si me gusta el tipo, sí. Y si le hagas un esfuerzo por un palo. No. 500 para cada uno. Si me gusta, sí. Si te gusta, va. Va. 500. Ya te... A mí... Sí, también te tiré Robert Redford. Te podría tirar... Sí. No digas nombre, no. No digas nombre, pero... Pero, para, para, para. Ya, del momento... ¿Con sexo, no? No, del momento que te ofrece guita, a mí ya no me gusta. O sea, ¿qué onda? Te la bajó ahí, digamos. Me la bajó, claro. A ver, me tiene que gustar genial, buenísimo, porque me gusta. Sí, pero si te gusta, sí. Pero si me ofrece guita, deja de gustarme. O sea, todo bien, pero me trató de todo. Nos habían ofrecido para la encuesta... Mira. Nos habían ofrecido a José López para la encuesta. Nos pareció que era otro tipo de entierro. Y sí. Estás en la décima cita con un chico. Décima. Ya largo, ¿no? En ninguna de las anteriores tuvieron sexo. Bueno, no está con ninguna de esas tres, evidentemente. Ya las tres lo hubiesen... A la segunda cita ya lo... No creo. Sí, sí. Pará, pará, ¿cómo me perdí, chico? Pará, pará, ¿qué? Estás andando con un chico y van diez veces que salís, pero hasta ahora no pasó nada. Ah, ok. Agente, agente. Él no te invitaba a la casa, ni a un hotel, ni siquiera te proponía hacerlo en el auto. Esa noche terminan de cenar, mágicamente, y lo invitas vos a tu departamento. Todo indica que esa noche se te va a dar. Él está un poco lento, ¿no? No lo pasó a nafta todavía. Están ahí en la previa calentando motores, pero el amiguito de él, la pitulina, no reacciona en toda la noche. ¿Le das una nueva oportunidad al otro día? ¿Le clavarás un Viagra en ese momento? ¿Qué hacen? ¿Le das una nueva oportunidad, sí o no? ¿Le das una nueva oportunidad, sí o no? Diez veces, no pasó nada. Directamente para mí es gay. No puede ser. No puede ser. Directamente es gay. No puede ser, Mimi. Amo a los gays, pero directamente gay. Es decir, diez veces salimos, mirá lo que soy. Pero diez veces no lo intento. No, no, esta es la primera vez. Solo una. No, 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 esta es la décima. Vos ya tomás la rienda y decís, vamos a mi depto, porque este boludo está un poquito lento. Se ve que la puse nerviosa. Soy Claudia Sardones, me llamamos el este molino. ¿A mí me pasó? Bien. ¿Qué? ¿Era al final? ¿Gay o...? No, no. Sí, era inibición. A usted le pasó que se ponía nervioso. Se inibía por su figura. Hubo una segunda oportunidad. Y le dio una oportunidad entonces a usted. Y fue mi novio. Bien. Muy bien. Qué lindo gesto. Un sí. Un sí. Un sí. Sí le da una oportunidad. Usted también. Sí, obvio. Sí. Un sí que... Sí. Demuéstreme el sí, por favor. Sí. Sí. Le da una más porque el pibe es lindo, te gusta y lo entendés. Claro. Viste, volvemos al principio de la entrevista, que ustedes son a vas allá antes. Te puede pasar una vez, si te pasa un montón de veces lo mismo, bueno, y ahí sí lo ves, pero una vez te puede pasar. Sí. Si no lo ves mal, lo traumás por el pibe. Bueno, el... Les podría dar a elegir la última, pero... ¿Qué va? Esta. Esa, esa. Igual está como temático la noche de Curvas Peligrosas, pero bueno. Hay que aceptarlo. Ayer fue Messi. Ayer fue Messi fútbol. Hoy, el otro día a Casa Valentina. Hoy, Curvas Peligrosas. Eso. Vamos, bien. Una muy amiga tuya, pero muy amiga tuya, quiere sacarse las ganas de hacer un trío. ¡Epa! Es que está recurrente, Liana. Dale con el trío. Ella te propone que vos y tu pareja sean los participantes, pero ella solo pone una condición y es que vos solo te dediques a mirar. ¡No! ¡Qué atrevida! ¿Correcto? ¿Por qué tanta maldad? Viene Mechi, que es muy amiga de las tres. Dice, mira, yo quiero que hagamos un trío, dice Mechi, con tu novio voy a estar yo con él, pero vos solo tenés que mirar. Eso es lo que me genera fantasía. Y es tu amiga de confianza, sabés que no va a pasar de ahí, que no se van a pelear. ¿Sí o no? ¿Eso se planea con el novio o no con la amiga? Creo yo. ¿Cómo, cómo? ¿Tú lo planeas con tu novio o no con tu amiga? O sea, si la tipa se quiere comer... No, supongamos que vos lo estás charlando ya con tu amiga y son muy amigas. No, es el error. Cuando tú mezclas amistad y gente que tú quieres con tu pareja, porque ahí tú tomas riesgo... Pero tu amiga está desahuciada, pobre así, ¿sabés cuánto hace? Bueno, que vaya... ¡Ay, mi nombre! ¿Por qué se quiere comer mi pollo? No, porque justo... ¡Ay, ¿por qué se quiere comer nada? Porque justo... ¡Corra! Con todo lo que hay. Damos vuelta, por favor, pongan, escriban, ¿eh? No dice Claudia. No, de ninguna manera. De ninguna manera el trío que ella mire y vos... No. En todo caso, vamos los tres. No, no, con amigas no. Con amigas no. No, zorra. ¡Zorra! No, bebé, dime. Ni en pedo pone ese lete, no. Y le digo yo, ni en pedo... Te había entusiasmado si estaban los tres y no él, pero ya con la condición de que voy a mirar... Puedo perder una amistad también. Yo después de eso es como que, no sé, la veo y ya, guacha. O ganaste una novia y cambiás de rumbo. Ha pasado, ha pasado que cuando se incluyen amigas, la amiga se queda con el novio. Ha pasado. O la mujer se queda con la amiga. Ha pasado. Por eso... Sí, no hay que mezclar. Amigo, amigo, novio, novio, todo. Cada cosa en su lugar. Siempre hay que hacerlo con personas desconocidas que tú sabes que nunca más va a tener un vínculo. Las Vegas nos queda acá cerquita. Vamos hasta Las Vegas. Queda Las Vegas y ya. Queda ahí con una que no conocés y ya. Listo el pollo. Claro. Está bien. Te falta energía, te olvidás de todo. Por suerte están con nosotros... Arthostop Energy Frío. Exactamente. Un poderoso concentrado energizante con vitaminas, calcio y minerales, extractos naturales de ginkgo, ginseng y guaraná. Arthostop Energy Frío. Tómalo diariamente y vas a ver lo joven que te vas a sentir. Y para activar tu mente, Arthostop Memory. El primer sobrecito que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología. Con el fenilalanina, vitaminas B5, B6 y biotina. Te ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento mejorando tu atención. Acordate, para recuperar tu energía, Arthostop Energy Frío. Y para activar tu mente, Arthostop Memory. Bien, se suma a Joana que dice que quería participar del tiempo.